La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público aprobó llamar a comparecer a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, y Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia, este miércoles, después de las comisiones plenas, y el próximo jueves será el turno del exviceministro de la Presidencia, Elías Soleil. La intención es esclarecer la situación que se dio tras el supuesto ofrecimiento de una embajada a la Procuradora por parte de Soleil. Cada diputado tendrá 10 minutos para preguntar y las sesiones se realizarán en la Sala de Beneméritos. El Plenario Legislativo además hizo este martes un debate reglado para discutir el tema y presentar posiciones. Abogada del Estado está para defender al pueblo. Y una de las características principales es la transparencia. Ella no debe ocultar nada, porque si la Procuraduría oculta cosas que sabe, ¿en manos de quién estamos entonces? Si ella sabe cosas y las oculta, o calla por miedo o por proteger a alguien, ¿en manos de quién está el pueblo costarricense? Una vez que este tema llegue, sea claramente dilucidado en el seno de la Comisión de Control y Gasto Público, nosotros tendremos que tomar las decisiones que el mismo Poder Ejecutivo ha dicho hoy que la Asamblea tiene en sus manos. Tenemos que hacerlo de una manera responsable y seria. Y ojalá lo hagamos pronto. Hemos reconocido hechos concretos que sugieren un Irmán que los articula. la Procuraduría, una figura prominente del foro de la institucionalidad, la Procuraduría de la República, recibe una propuesta. El Viceministro que la lleva a Pechuga con señoría su error y presenta la renuncia. El Superior Jerárquico, el Viceministro, Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, guarda un extraño silencio durante una semana. cuando las aguas turbulentas de la opinión pública se abaten sobre su despacho, sobre su inmediato jerárquico, y sobre el Presidente de la República, no hay palabra alguna de don Melvin Jiménez. Lamento el accionar del hoy ex-Viceministro que riñe claramente contra valores y principios éticos que ningún diputado de ningún partido político debe tolerar en una democracia como la nuestra. Fue lamentable y también es lamentable el silencio. Por eso la fracción del PAC, coherente con la ética, hizo un pronunciamiento fuerte y hizo un llamado respetuoso al Presidente de la República que esclareciera y aclarara el tema.